A propósito del tema, ¿qué es lo que dijo el vicepresidente del Estado sobre el manejo y sobre la situación del relleno sanitario de Alpacoma? Veamos. Es un tema complicado. La paz no se merece una nueva crisis ambiental como la que vivió hace meses. Esperemos que la alcaldía haga su trabajo. Como siempre, el gobierno ha hecho todos los esfuerzos para colaborar, pero corresponde a la alcaldía asumir con responsabilidad los plazos, los procedimientos. La paz no puede mantenerse en este estado de indecisión infinita o ininterrumpida respecto a cuál va a ser el nuevo votadero. Entonces, esperemos que la alcaldía haga su trabajo en las siguientes horas porque no se puede volver a castigar a La Paz con una nueva crisis ambiental como la que vivimos meses atrás. Vamos a ver cuál es el pronunciamiento también de los comunarios, los pobladores afectados por este nuevo deslizamiento. Bueno, han entrado a las 3 de la mañana, según la información que hemos recibido. Nosotros no esperábamos esto, pero nos han sorprendido con esto. Por supuesto que, no sé, ya el alcalde ya se ha acostumbrado a mentir a la población indicando que todo está controlado. Ustedes han visto que no está controlado. Ha reventado. Ahora, quisiera que el señor Revilla venga y que junto con nosotros, que por lo menos en dos horas que vive aquí con nosotros, que coma junto con nosotros, a ver si no siente asco de ese olor que están despechando desde ese lugar. ¿Hay producción afectada? En este lugar no, pero el río sí. Pero este río baja hasta el río abajo. Entonces, ¿cómo no va a afectar a los productos del río abajo? Y eso es lo que no se da cuenta el alcalde. Y el alcalde está todas las veces que quiere, está mentiendo. No sé si tiene algún convenio con la alcaldía de Achocalla, por eso es que sigue el relleno sanitario en el lugar, porque ya el 16 de junio ya tenía que retirarse. Eso es lo que ha pedido él, pero hasta ahora sigue. Y nosotros nos enteramos que sigue, lo van a seguir teniendo las calderas, el tratamiento va a recorrer más allá. Pero ya nosotros hemos decidido, como pobladores de Mayasilla y como del gobierno municipal de Mecapaquema, decir que ya no vamos a recibir más. ¿Basura? Si ya no, ya no basura, más bien es que se los retire el relleno sanitario y que lo repongan tal como estaba en los terrenos.